Hola Tomi que crees, osea yo merengue, y que crees, que hoy les voy a enseñar a hacer un sushi para que tu lo hagas en tu casa, sin tener todas estas cosas que dicen que hay que tener que, para que te salga super espectacular, no, vamos a hacerlo en casa, ok, asi que vamos a, vamonos a la cocina a ver como se hace, vente, estos son nuestros ingredientes que vamos a utilizar, vamos a utilizar, surimi, queso crema o queso filadelfia, un pedazo de zanahoria, un pedazo de pepino, aguacate, mayonesa, sal al gusto, hojas de arroz, algas, aceite, aceite de sésamo, que viene siendo aceite de ajonjolín, salsa de soya, arroz para sushi, mantequilla de cacahuate y hojuelas de chile, eso es lo que vamos a necesitar, asi que vamonos a ver como se hace, vamos a necesitar una olla o una cacerola, asi para cocer nuestro arroz, y vamos a agregar nuestro aceite de sésame o aceite de ajonjolín, solo es un chorrito, ok, ahora vamos a agregar una taza de arroz, ok, tal cual, asi tal y como fueran a cocinar arroz regular, asi, entonces, vamos a mover de esta manera, yo creo que mi arroz ya casi esta, como pueden ver, se ve diferente, se ve mas blanquito, entonces, vamos a esperar unos segunditos mas, para poder agregarle el agua, ok, asi, tal cual, pues, para mi, ya esta listo, no quiero que se me dore, entonces, justo en este momento, es que voy a agregar, dos tazas de agua, acuerdense que el arroz, acuerdense que una taza de arroz, es dos tazas de agua, ok, entonces, justo en este momento, vamos a moverle, y, aquí mismo, vamos a agregarle una cucharadita de sal, de esta manera, ok, ya no hay mas nada, vamos a tapar, y vamos a dejar a que se consuma el agua a fuego medio, ok, entonces, regresamos, vamos a ver como vamos con lo demas, ok, como podemos ver ahorita, nuestro arroz, nuestro arroz, yo se coció, ahora hay que dejar enfriar, se le termino el agua, entonces, vamos a dejar enfriar, para poder hacer nuestro sushi, ok, como pueden ver, ya tenemos todos los ingredientes, para el sushi, pepino, zanahoria, el queso crema, aguacate, camarones, y el surimi, o cancrejo, ok, entonces, vamos a prepararnos esto, bien, super, super, exquisito, vamos a necesitar, un aluminio, y vamos a necesitar, papel, papel, film, o plástico, que no lo puedo agarrar, ok, así, de esta manera, y, lo vamos a poner, aquí, vamos a ocupar nuestra alga, nuestra alga, tiene dos caras, entonces, esta es la parte lisa, y esta es la parte corrosa, entonces, vamos a usarla de este lado, vamos a ponerlo así, y, con nuestros dedos, vamos a mojarnos, con un poco de agua, de esta manera, así, para humedecer nuestra alga, ok, así, ok, eso es todo lo que vamos a hacer, entonces, inmediatamente después, aquí tengo mi arroz, entonces, vamos a agregar nuestra bolita de arroz, y, si vemos que es mucho, se lo vamos quitando, o sea, vamos a ver, como se hace esto, ok, acuérdense, no llegan mucho a los bordes, ok, a mí, no me gusta, que me quede muy gordo, tampoco muy flaco, ahí, más o menos, ok, no se pongan ahí, medios, 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 todo va, así, bien, unánime, vamos a hacer una pasta, una, algo, así, bonito, ok, si ustedes creen que les hace un poco falta de arroz, pueden agregar un poco más, ok, ahora aquí vamos a agregar todos los ingredientes que queramos, yo quiero poner una capa de, así para que se vea todo precioso, vamos a agregarle, surimi, ok, sean generosos, pero no tan generosos, porque a la hora de envolver, ahí es que vamos a tener un poquito de problemas, ok, vamos a agregarle, nuestro pepino, y, por supuesto, nuestro queso, aquí le falta un pedazo, vamos a agregarle un pedazo, así está bien, y, por supuesto, no nos puede faltar nuestro aguacate, de esta manera, ok, ok, entonces, llegó la hora de la verdad, ni más, ni más, vamos a ir dándole vuelta, a esto, ok, así, tal cual, vamos a agarrar, y vamos a darle vuelta, entonces, así, y jalamos, hacia acá, ok, desdoblamos, y vamos a agarrar un poquito de agua con nuestro dedo, vamos a agregarle un poquito para que pegue, ok, eso es todo lo que hay que hacer, vamos a agarrar, vamos a dejarlo aquí a un lado, para seguir haciendo los demás, ok, en esta cacerola voy a poner agua, para poder hidratar nuestras hojas de arroz, para poder hidratar nuestras hojas de arroz, entonces, así se van a poner suavecitas, y vamos a poder trabajar con ellas, y aproximadamente las voy a dejar como entre dos a tres minutitos, para que podamos trabajarlas, ok, vamos a ver cómo se hacen, ok, aquí tengo un plato, donde voy a agregar mi hoja de arroz, para extenderla, tengan, tengan que ponerle agua, para que así puedan manejarla, porque son muy delicadas, y si se empiezan a secar, luego luego se empiezan a pegar, así que ojo con eso, agreguen agua, no tengan miedo a usar el agua, y aquí vamos a agregarle, ok, entonces en estos momentos voy a agregar, todo lo que ustedes quieran, verduras, carne, lo que ustedes quieran agregarle a estas hojas de arroz, son súper deliciosas, y las puedes acompañar con espinacas, con queso, con aguacate, con lo que tú quieras, la verdad, son muy, muy, muy deliciosas, entonces te lo recomiendo, hazlo, ok, voy a poner en este momento camarones, ay, me encantan los camarones, ¿a quién no le encanta el camarón? ¿por qué no agregarle otros dos más? y, aquí, pues yo me gusta agregarle un poco de mayonesa, así que es opcional, ok, o sea, todo lo que vean, solamente son ideas, para que ustedes digan, oh, pues se me antoja ponerle espinacas, o, lechuga, o no sé, lo que ustedes quieran, ya saben, que la imaginación, es lo que ustedes quieran poner, ahora sí que la imaginación es el límite, ¿no? ok, este, ahora nos vamos a merecer nuestras manos, para poder, para poder manipular esta hoja de arroz, como pueden ver, como pueden ver, se está pegando un poco, darle vuelta, ¿qué creen? listo, nos quedó nuestro rollo, súper, súper delicioso, así, de esta manera, así que, ni más, ni más, vámonos, a ver, ok, como se hace nuevamente, ok, ok, 2, Vasco, 1, ahora llegó la hora de la degustación necesitamos nuestro cuchillo bien limpiecito y necesitamos agua ok agua ok vamos a mojar nuestro cuchillo así de esta manera bueno pues vamos a partir nuestro rollito así de esta manera y miren como quedó esto chicos quedó precioso así que vamos a la degustación pues aquí rápidamente ya corte nuestro sushi con el cuchillo mojado y listo ok y para la salsa vamos a utilizar nuestra mantequilla de cacabate aproximadamente una cucharada ok y van a agregar chile al gusto o red pepper al gusto ok así que ahí ustedes vean que tan picante les gusta ok y solamente vamos a ocupar un poco de agua vamos a agregar agua eso es todo lo que se va a ocupar aquí pueden agregarle un poco de soya también como pueden ver eso ya está quedando vamos a agregarle un poquito de salsa de soya y mmmm tiene duro 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 así que ni más ni más vamonos a degustar llegó la hora de la degustación así que que dicen miren se animan a hacer un sushi casero o no miren se nada más que preciosidad de sushi ahora vamos a probarlo pero que creen que les debo los palillos porque pues no hay palillos o sea hay sushi pero no hay palillos así que a la mexicana que agarramos nuestro sushi séquense nomás que rico que sabroso lo llenamos de salsa perly o salsa de soya y aaaah mmmm 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 no es porque lo haya hecho yo pero la neta tienes que hacerlo ok hay uno que tiene mayonesa y otro si mayonesa aaaah miren a quien tengo aqui tengo visitante mmmm usted quiere probar ven vengase a probar quieres probar mmmm mmmm uu 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 u de arroz, vamos a agarrarlo de esta manera, así, o me encanta porque esto parece como de la tina, así, entonces en su salsita que hicimos, así, o tal cual, vamos a remojarlo aquí, así, y vamos. Saludable. Good, oh my gosh, está delicioso. Definitivamente, tienes que hacerlo. Ok, así que, si te gusta la cocina, pues, volte a cocinar y, pues nada, nos vemos en el próximo video, así que, suscríbete a mi canal, dale like y compártelo en todas tus redes sociales, a veces por haber. Chau. 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 Chau.